Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Aquí mira, tapándome el sol como las lagartijas. ¿Qué estamos viendo? ¡San Pancho! Jugaron a las 8 de la mañana, yo bien crudo. ¡Guayá! ¡Coach! ¡Fuera! ¡Dale, dale, dale! ¡Hasta adentro, Messi! ¡Vamos! ¡Árbitro! ¡Por Dios, mire! ¡Pero es que me busquiste a la una y media! ¡Dale, dale! ¡Así es como vamos a buscarlo nosotros, compa! ¡Espera la tuya, Messi! ¡Búscala así, güey! ¡Búscala así, güey! ¡¿Cómo estás metiendo? ¡Ale, cero! ¡Atrás a 1! ¡Atrás a 1! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Kton�ale! ¡Ktonale! ¡Vamos! ¡Vamos a la mano! ¡Tight game, 1-1! ¡Hey, you got two behind you, Fernie, eh? ¡Seguro, te! ¡Seguro! ¡Seguro, te! ¡Defensazo! ¡Arbitro! 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 La banda es como... La banda es como... Regala la copa. Calma, calma. Con calma, con calma. Métanle calma. Juegan inteligentes, juegan inteligentes cabrones. Dale, dale, dale... Listo, listo. ¡Ven a la mierda! ¡Ven a la mierda! ¡Ven a la mierda! ¡Ven a la mierda! ¡Ven! ¡Ah! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! Zapatito. ¡Ahí, Josué! ¡Bácalo! ¡Ya se le fue! Mateus. ¡Ah! ¡Venga, venga, Santa! ¡Dale! ¡Venga, venga! ¡Venga, Santa! ¡Dale! ¡Venga, Santa! ¡Nosotros! Venga, venga, déjame. ¡Dósela, avérsela! ¡No pasa, eh! ¡Vamos! 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 ¡Háblito! No le vas a temblar la pata... ¡Todo yo quien abrumbe la jugada, ¿quién va a jugar? Dale, dale, dale papi Eso hablaba y así es ¡Eso! ¡Cállala! ¡Cállala! ¡Controla! 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 ¡Vamos bien! ¡Ya! 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 ¡Dale! 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 ¡Seguro! ¡Seguro de! ¡Seguro de! ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! ¡Ciérrate Juan! ¡Buena, buena David! ¡Bueno, bueno papi! ¡Buena, buena David! ¡Arriba! ¡Bájala! 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 ¡Vete! 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 ¡Vete la banda! ¡Aquí cabrones! ¡Ya lo veo! ¡Qué es eso! ¡María! ¡Para! ¡María se va! ¡Mira, María se la ve! ¡Se la vas a perdonar! ¡No! ¡Ya! ¡Llega ella así! ¡Llega ella así! ¡Llega ella así! ¡Llega ella así! Sí, yo sí, yo vente pañal, viejo, que te estoy alegando, viejo. ¡Dormí! 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 ¿Cómo hay otro? ¡Túmbren al que tenga que tumbar los dos sin el corazón, cabrones! ¡Aquí tenga que tumbar los dos sin el corazón, cabrón! ¡Ah, pero vamos a acabar con dos lesionados hoy! ¡No, no, no! ¡Bro! ¡Qué estás haciendo, árbitro! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Davis! ¡Dale, Davis! ¿Quién nunca salió? ¿Él nunca agarró el balón? ¿Qué me entiendes? Nunca agarró el balón. ¡Hey, Davis! ¡Tranquilo, tranquilo, Davis! ¡Es de los soques, güey! ¡Corre! ¡Madre, güey! ¡Esto le va a jalar bien! ¡Eh! ¡Este los soques! ¡Eso te ve en la barrera, güey! ¡Eh, brakes! ¡Son dos soques! ¡Son dos soques! ¡Son dos soques! ¡Listro! y luego fue temprano también el pinche muerto ahí atrás Saúl acuéstate ahí cabrón hay que poner atención cuidado por abajo cuidado por abajo cuidado por abajo hay arquero cabrón otro portero ese codo come on seguros dale 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 hijo dale 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 buena cabrón defienda defienda chico de madre dale 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 Rudy watch him left que no reciba 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 zapatito 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 aquí mero mico sale mico nada más le va a pegar uno venga dale 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 no pasa nada No. No es que se pongan en este plano, no te hagan caso. Ven, nada más denle, denle denle. ¡Cero! ¡Rolli! ¡Rolli! ¡No, perdón! ¡Rolli! ¡Más, perdón! ¡Más, perdón! No se rompió. ¿No puede ser? No lo pones. ¡No vote, Gottweb! ¡Hey! ¡Hey! Terminado. ¡Terminadlo, tranquilo! ¡Qué, David! ¡Terminadlo! ¡Seguro! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero! ¡A tu lado! ¡A tu lado! ¡Ven! 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 ¡Zapatazo! ¡Ya vende, amigo! ¡Ya vende! ¡Ya pasó! ¡Hasta hacerlo! ¡Ya vende que estaba haciendo el equipo! ¡Hey! ¡Déjalo fácil, hermano! ¡Como ha pasado! ¡Déjalo fácil, hermano! ¡David! ¡David! ¡Está bien, Denny! ¡Den, Den! ¡Peepa en play! ¡Den, Den! ¡Dale, Hijo, dale! ¡Te dije que si no se puede jugar a la revienta, Hijo! ¡Está mal! No pasa dos veces, no pasa dos veces Dale, 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 hijo, dale, 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 dale. Fue la segunda jugada, hijo, pero no pasa nada hacia el madrazo, güey. ¡Venga! Dale, 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 dale. ¡Mirro! ¡Coti! ¡Au, au! ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Vamos, árbitro! ¡Vamos, vamos! No, no, no. Mucho PlayStation, hijo. Esa la mala haces con la consola, pa. Mucho PlayStation, hijo, ya baja de poquito. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. ¡Vamos, salta! ¡Venga, venga, cabrón! Yo sé, hijo, yo sé. Yo sé, hijo. Son partidos de errores, pero ¿qué hacemos, cabrón? ¿Qué le decimos? ¡No tenemos que morir! ¡Eso cae de billetes, hijo! ¡Va para allá, va para allá! ¡Ey, ey, ey! ¡Voyan, ey! ¡Voyan, tranquilo, verme, tranquilo! ¡Vale, dale! ¿Tú quieres creerlo? ¡Sí! ¡Gracias, María, güey! ¡No te cuentas ya, madre! ¡No te cuentas ya, madre! ¡No me perdones ahorita! ¡Siempre lo mismo, red! ¡Tarjetazo! ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Suscríbete! 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 Buena portero, esquina ¡Venga, Santa, vamos! Salimos, 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 es ok, venga ¡Venga, vamos, quédale, parte, quebran el esquema! David no juega a reventar Pero es que también Alexander se la atravesó y cuando iba a despejar Entonces yo agarré al esquema en la bola ¡O sácale, pues una tarjeta, nomás para hacer juego, cabrón! ¡Ahorita le perdonaste el 10! ¡Ahorita me perdonaste el 10! ¡Tarjetazo! ¡Ahora las aguinrogas! ¡Es fuera de uno lado, rojo! ¡Cómo no va a ser! ¡Señor! ¡No corre, cabrón! ¡No corre, cabrón, cabrón! ¡Te está quedando gran fuego, árbitro! ¡Qué pedo, hijo! ¡Sí, sí, sí! Una vez más en cambio Publicado, sí, 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 sí Directo y corre un balón, señor Una vez más en cambio, el cambio Abuela, pantalla Ahí están las aguas, ahí están las aguas. Ahí están las aguas, ve. Hola, hola. Hola, hola. Ahí está, Mateus. Ahí está, pues. Mateus. Zapatito. Estaba el que sacó ahí a visitar. No, señor. Postechazo. Ah, esa puta de que? Que huy. ¿Cuántos tres de mayor ahí? Flaca, Yacyr, Mateus. Tres, mínimo. Nada más los que sabemos que juegan aquí. Dale, 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 dale. El Pastor Lozano, estoy muy contento. Tres. Sí, 19, güey. Esa es Defensa, no? Hay que tejer, hay que tejer. El cinco. Ya lo sacaron. No sé si piensan que... El Pastor Yacyr. ¿Cuál es el otro güey? Flaca. El Defensa Central. Y hay otro que me dijiste. El Mateus este, 17. Tienen cuatro, eh. Los cuatro, lo mayor. ¡Tenido, la banda! ¡Sí, sí! ¡Vámonos! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre la bola, apá! ¡Abre la cua! ¡Abre! ¡Abre ese lado, Jocco! ¡Joc, qué macho! ¡Ya está! ¿Dónde está? ¡Dónde está? ¡Dónde está! 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 ¡Uf, como control! ¡Que nada ve! ¡Vamos árbitro! ¡Otra vez! ¡Muy soñé! ¡Otra vez! ¡Muy soñé! ¡Muy soñé! ¡Otra vez contra eso! ¡Vuelala, vuelala, vuelala! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son cuatro de la mayoría? ¡Buenísima! ¡Uf! ¡Ahí, Rodri! ¡Saque de meta! ¡Llamas Alexander! ¡Salgan de atrás, cabrones! ¡Bueno, Rodri! ¡Ve, ve, ve, Fer, ve! ¡Ve, ve, Fer, ve! ¡Oh, fuck! ¡No está! ¡Estamos muy largos! ¡Portero, portero, portero! ¡Volteale, volteale, volteale! ¡Volteale, volteale! ¡Volteale, volteale! ¡Volte, volteale! ¡Porto, oportunidad! ¡Volten, volteale! 2nd post 2nd post bro Es el centro Zapatazo Ya no puede Fernando No puede Luis Dormi 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 Juan Juan Dormi Dormi Juan Fer Fer El juego lo tenemos ganado El juego esta 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 ganado Agua 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 Si Ya no tiras la pal Dale vuelta Dale vuelta Lle vuelta Dale 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 ¡Muéranse! ¡Muéranse en el campo, cabrones! ¡Dale poquita vergüenza, cabrones! ¡Come on! ¡Poquita vergüenza! ¡Les pido nada más! ¡Ven, symbols en el campo, cabrones! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Acelerado! ¡Vámonos! 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 ¡Más, vámonos! ¡Chau! ¡Esa es tuya, hijo! Dale a transfer, dale a transfer, poquito Dale Rudy, salgan de frente, hijo Salgan de atrás, chingao Hijo, es que queremos más juntas Más juntas en la línea ¡Gírate, gírate! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bárame, bárame! ¡Bárame, Luis! ¡Viva! 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 aquí con los mejores tacos de la douglas taquitos salta 773 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 6 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 16 14 15 15 16 16 18 19 20 20 20 22 21 21 22 22